Y la siguiente es una noticia preocupante para la población de Orcotuna, pues a parecer el incumplimiento de la municipalidad al no transferir el presupuesto y el terreno designados para la obra de saneamiento del distrito, pondrían en peligro a la materialización de este proyecto. La obra de saneamiento integral para el distrito de Orcotuna corre el riesgo de no ejecutarse y su financiamiento de más de 4 millones de soles de revertirse el 31 de mayo por el incumplimiento de la municipalidad de Orcotuna de transferir formal y legalmente el terreno para el referido proyecto. Sin embargo, yo debo precisar que se pone en riesgo esto, yo creo que por intereses políticos o en todo caso intereses mezquinos, que eso no lo debemos permitir. ¿Cuánto esfuerzo ha costado a la empresa Sean Huancayo, a los mismos vecinos de Orcotuna, a los mismos miembros, dirigentes, regidores que hemos tenido la suerte de viajar a Lima en diversas oportunidades y hemos conseguido este financiamiento? El 31 de junio no se cumple, no se hace absolutamente, no se ha gastado en el estado en el que se encuentra, si se avanza 5%, 10%, 20% o no se hace nada, la plata se revierte. Otro motivo es el incumplimiento de Orcotuna de transferir un monto de 300 mil soles, siendo la transferencia de terrenos un acto asumido por la municipalidad en el 2007 y ratificados desde septiembre del año pasado. Agenda, compromiso de cofinanciamiento del proyecto, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantariedad en la localidad de Orcotuna. El Pleno del Consejo Municipal, luego de un amplio debate y análisis, aprueba el cofinanciamiento del proyecto, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantariedad en la localidad de Orcotuna para su ejecución. La advertencia sustentada con documentos la formuló el gerente general de Sedán Huancayo, Luis Pérez Peralta, tras exigir al alcalde del referido distrito, Alex Rojas Castillo, asumir su responsabilidad institucional y social para acelerar la transferencia, mientras que éste le echaba la culpa a Sedán. Hemos convenido en realizar un convenio interinstitucional, donde se ratifique los 700 mil y los 300 mil y que los señores cumplan con la entrega del terreno. Está para su revisión de ellos y lamentablemente no se han apersonado hasta ahora. Pero fue el gerente municipal de este distrito el que encendió y caldeó los ánimos de todos los miembros de la mesa, ante la mirada de toda la prensa y que por poco se convierte en un talk show. El mismo día que iniciamos, colocamos la primera piedra, yo le dije al señor alcalde, señor alcalde, entregue los terrenos. El compromiso no garantiza el inicio de obra. Entonces, ¿cómo puede ser expediente, señor gerente? El manito, por favor, déjame hablar, te he dejado hablar. No nos engañemos tampoco, es expediente, seamos serios. Esto es para que inicie la obra, esto es del año 2007. A ello se suma que la municipalidad no ha cumplido con ninguna de sus dos responsabilidades, transferir un monto de 300 mil soles y la titularidad formal de los terrenos, según obran estos documentos de compromisos, acuerdos, entre otros. Finalmente, el alto funcionario convocó a la población a una asamblea para este lunes 2 de abril, a las 7 de la noche en la plaza principal de Orcotuna, para informar al Estado Real y las responsabilidades de cada una de las partes. Gracias.